Nada de relajarse. El DT del decano habló ayer en conferencia de prensa y aseguró que más allá de haber ganado el Apertura y tener asegurada su presencia en la fase de grupos de la Libertadores 2019, igual buscarán ganar el clausura en la Copa Paraguay. El argentino Daniel Garnero habló ayer por primera vez desde que el plantel de Olimpia inició los trabajos de pretemporada y entre otras cosas aseguró que su equipo saldrá a ganar todo lo que juegue en este segundo semestre, más allá de tener la tranquilidad de haber asegurado el torneo Apertura y asegurar su presencia en la Copa Libertadores de América del 2019. Olimpia saldrá a ganar el partido que juegue, el torneo que juegue, es una etapa de preparación sobre todo en lo físico. La semana pasada fue muy intensa con trabajos necesarios en esta época del año y ahora estamos soltándonos un poco más. Hoy hicimos un entrenamiento de fútbol con buena intensidad así que ya empezamos a aflojar las cargas físicas para darle más forma a la parte futbolística, contó Garnero. Sobre la posible transferencia de Richard Sánchez, añadió, si se queda Richard Sánchez, ojalá tenga el mismo rendimiento que tuvo en el torneo pasado. Si se va, es lógico que le vamos a desear los mejor. La idea es sostener la mayor cantidad de jugadores, sabemos que estamos en un fútbol que es exportador de jugadores. En otro momento confirmó que tras el amistoso que jugarán este domingo, ante el Bolívar de la Paz, en la Argentina, disputarán otro en Asunción. Tenemos previsto a la Vuelta de Argentina jugar un amistoso en Asunción, desestimamos un amistoso internacional importante porque era muy próximo al torneo, lanzó. El plantel de Cano visitó a la Virgen de Caacupé ayer en horas de la tarde. El plantel de Olimpia hizo una escapada a la ciudad de Caacupé, capital espiritual del país para visitar a la Virgen de Caacupé y pedirle su bendición para los compromisos que tienen en este semestre. En cuanto a la práctica en horas de la mañana, la base que probó Garnero es con, Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, José Leguizamón, Darío Verón, Iván Torres, Fernando Cardozo, Richard Ortiz, Ernesto Caballero, William Mendieta, Néstor Camacho y Roque Santa Cruz.